Las temporalidades es en qué escala de tiempo queremos ver una gráfica, ¿de acuerdo? La gráfica hemos estado viendo anteriormente de velas japonesas, no podemos saber, es difícil si no somos expertos a simple vista, saber si se trata de una escala de un minuto, de cinco minutos, de treinta minutos, ¿de acuerdo? Con lo que significa eso que cada velita que nosotros estamos viendo, depende de qué temporalidad tengamos escogida, pues será de un día, de un minuto, de cinco, etcétera, ¿vale? Tenemos muchísimas escalas en la plataforma a escoger, tenemos desde un minuto, cinco, quince, a una hora, incluso entre medias tendríamos de treinta minutos, un día, un mes, etcétera. Podemos mirar la cotización de la acción que queramos ver en cualquier escala de tiempo de estas que tenemos aquí o incluso alguna más. Veamos este ejemplo y así podremos verlo más claro. Aquí lo que hemos hecho es dividir y coger tres gráficas distintas, ¿de acuerdo? Hay tres gráficas, la hemos juntado en una para ver este ejemplo de las distintas temporalidades. Esta primera de la izquierda, si os fijáis, aquí pone un mes, con lo que cada vela japonesa tiene un periodo de un mes, ¿de acuerdo? En la del medio, si nos fijamos, vemos que pone una semana, con lo que cada velita de estas, cada vela japonesa, ahora en lugar de ser de un mes, es una semana. Y la de la derecha pone diario, con lo que cada vela japonesa es un día, tiene una duración de un día. Volvemos a la izquierda y tenemos seleccionada esta vela de aquí, que es de diciembre de 2012. Viendo esta vela, ahora ya sabemos qué es lo que ha hecho. Sabemos que ha abierto en este punto de aquí, que en algún momento de este mes llegó a alcanzar este mínimo de aquí. Y este máximo tan pequeñito, esta mecha tan pequeñita, que luego ya cerró aquí, ¿de acuerdo? Ya sabemos el movimiento que ha hecho esta vela dentro del mes. Ahora, si cogiéramos esta vela y la pasáramos a una temporalidad de semana, de una semana, pues nos daría esto, ¿de acuerdo? Estas cinco velas japonesas son, al fin y al cabo, si sumásemos que han hecho estas velas, el resultado sería esta vela de aquí. Y si aún lo queremos hacer más pequeñito, si pasamos a diario, pues ser que cada velita de estas, al final, la suma de todas estas, sería esta semana, que al final es un mes. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Pues que podemos escoger y trabajar en muchísimas temporalidades, desde un minuto a mensual o anual, ¿de acuerdo? Pero tener en cuenta, tener en cuenta en cuál vamos a trabajar, intentar trabajar siempre en la misma temporalidad, ¿de acuerdo? Porque es importante trabajar siempre en la misma temporalidad, sobre todo a la hora de ejecutar nuestras órdenes, a la hora de tomar las decisiones de comprar o de vender. Pues tan sencillo como esto, mirad, aquí estamos viendo una acción de Santander en gráficos diarios, en una temporalidad diaria. Y claramente vemos que el precio está subiendo, tiene una tendencia alcista, ¿verdad? Máximos cada vez mayores y mínimos cada vez también mayores. Es claramente un movimiento alcista. Si ahora cogemos esta misma acción y la pasamos a gráficos mensuales, mirad, ese movimiento alcista ya no está tan claro aquí, ¿no? Podríamos ver que está más bien bajista. Aunque la que hemos visto sería este periodo de aquí aproximadamente, ¿no? Sigue siendo este último periodo. En mensual es verdad que es alcista, pero la tendencia principal en mensual es bajista y no alcista. Con lo cual se están contradiciendo un poco los gráficos, ¿vale? Entonces, si vamos a trabajar en temporales de meses, pues que siempre trabajemos en la de meses. Si vamos a trabajar en la de días, que siempre trabajemos en la de días. Porque si no, nos podemos encontrar con este tipo de contradicciones. Lo que sí que está muy bien hacer, por ejemplo, es, pues si vamos a trabajar en gráficos diarios, mirar los gráficos mayores, de semanas o de meses, para detectar posibles tendencias o soportes y resistencias importantes. Eso sí que hay que hacer. Pero a la hora de tomar las decisiones, siempre, siempre sobre el mismo gráfico. Para acabar ya este apartado de temporales, vamos a ver un gráfico. Vamos a verlo por aquí. Fijaros. Esto ya es un gráfico real de una acción y ahora mismo estaríamos en gráfica mensual. Con lo que cada velita, cada vela japonesa que estamos observando aquí, pues significa que ha sido un mes, ¿de acuerdo? Si nos vamos ahora a esta última vela, es la vela de este último mes, ¿vale? Donde significa que abrió aquí, ha llegado a este máximo de aquí, ahora está en este mínimo, y por ahora este mes lo tiene cerrado aquí, ¿vale? Aunque, aunque como que nos quedan días donde este mes, esta vela puede variar, ¿vale? Esta ya no. Esta ya no porque esta es la del mes anterior. Sabemos que abrió aquí y cerró aquí, llegando a este máximo y a este mínimo. Esta ya sabemos que es una vela bajista, que abrió aquí y cerró aquí, ¿de acuerdo? Este es un gráfico mensual. Para cambiarlo, pues bueno, las plataformas nos dan las opciones de venir aquí y cambiar. Y toda esta lista de aquí son del distinto tipo de gráficos que tenemos de temporalidad. Como veis, la mayor es anual. Ahora, cada barrita, cada vela japonesa, perdón, es un año. Esto es lo que ha hecho esta acción durante un año. Sobre gráficas de año, pues no se acostumbra a tomar decisiones porque, como veis, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Muy difícil. Normalmente, las mayores son las para tomar decisiones mensuales y a partir de aquí para abajo. Esta sería la mensual. Si ahora cogemos esta misma acción y la pasamos a semanal, pues tendremos que ahora ya está en semanal. Cada velita lo ha pasado a ser, en lugar de un mes, una semana. Y ahora sí aún podemos pasarlo a diario. Y así podemos ir pasando a lo que queramos, ¿de acuerdo? Cada vez que modifiquemos la temporalidad, modificamos la duración de apertura y de cierre de las velas. Entonces, pues lo que decíamos, que siempre intentar trabajar, tomar las decisiones sobre la misma escala de tiempo. Siempre. Otra cosa es que busquemos en mayores soportes y resistencias importantes. Pero a la hora de tomar decisiones, siempre, siempre con las mismas. ¡Gracias! ¡Gracias!